FUN HARMONY Hoy no vamos a dormir, no tienes que fingir Tú lo quieres sentir, si es cierto pa' qué mentir Solo quiero que sepas que el tiempo no se malgasta Una noche contigo, con eso no me basta Quiero una oportunidad, pues no te ponga difícil Que yo quisiera tenerte ahora Baby dime la verdad, sé que yo estoy en tu mente Entonces ¿por qué quieres estar sola? Quiero una oportunidad, pues no te ponga difícil Que yo quisiera tenerte ahora Baby dime la verdad, sé que yo estoy en tu mente Entonces ¿por qué quieres estar sola? Te quiero tener, eso es lo que sé Joder mi cabeza, yo te lo conté Es que eres tan sensual Quiero hacerte gritar, hasta hacerte viajar Ve quitándote los pantalones Tan nerviosa por cómo te pones Hoy vamos a tener relaciones Que enchularte son mis intenciones Ve quitándote los pantalones Tan nerviosa por cómo te pones Hoy vamos a tener relaciones Que enchularte son mis intenciones Quiero una oportunidad Pues no te ponga difícil Que yo quisiera tenerte ahora Baby dime la verdad Sé que yo estoy en tu mente Entonces por qué quieres estar sola Quiero una oportunidad Pues no te ponga difícil Que yo quisiera tenerte ahora Baby dime la verdad Sé que yo estoy en tu mente Entonces por qué quieres estar sola Ella me provocó Yo no fui quien la buscó Ella me son sacó Y así fue que se enchuló Pero a mí me gustó Que conmigo te envolviera Por eso me besó Y no lo sé con cualquiera Mientras yo te beso el cuello La mano entre las piernas Me encanta que seas timida En la cama gobierna Baby cierra los ojos Mientras lo hago despacio Y después de un buen rato Voy llegando al espacio Quiero hacerlo Para que una amistad Mejor nos comemos Y nadie va a protestar Son tantas las ganas Me gusta tu cara Cuando no está adentro Y pide que lo entrara Ve quitándote los pantalones Tan nerviosa por cómo te pones Hoy vamos a tener relaciones Que enchularte son mis intenciones Ve quitándote los pantalones Tan nerviosa por cómo te pones Hoy vamos a tener relaciones Que enchularte son mis intenciones Moise Koala Neo Jansi Full Harmony Yeah Tienes 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 Tienes